de la noche de 14 minutos, mucha atención que el consejero presidencial para la estabilización Emilio Archila dio positivo para COVID-19, según se confirmó dio positivo en una prueba que se practicó recientemente, según se ha podido conocer es asintomático y se encuentra bien de salud, sin embargo va a seguir realizando su trabajo desde casa. Emilio Archila es el funcionario de gobierno encargado de los procesos de implementación de la paz en territorio, según nos confirman no se sabe cómo se contagió del COVID-19, además de él recientemente había dado positivo, recordemos, el viceministro del interior Daniel Palacios, quien ya se recuperó.